buenos días hoy te voy a mostrar cómo configurar tu xiaomi redmi note 9t para empezar pulsamos aquí y elegimos español marcamos el idioma y pulsamos aquí ahora elegimos la región da igual continuamos y ahora marcamos esta opción para estar de acuerdo con el documento y pulsamos aquí y ahora puedes insertar tu tarjeta sim nosotros saltamos este paso pulsamos continuar y aquí nos conectamos a una red wifi elegimos una red de aquí e introducimos la contraseña pulsamos conectar y continuamos ahora puedes copiar tus datos y aplicaciones tampoco lo vamos a hacer pulsamos no copiar y aquí iniciamos sesión en nuestra cuenta de google introducimos nuestro correo electrónico pulsamos siguiente e introducimos la contraseña continuamos aquí pulsamos acepto ahora pulsamos más más y aceptar ahora elegimos un buscador de aquí por ejemplo google chrome marcamos el buscador continuamos y ahora podemos continuar con la configuración o simplemente pulsar salir y recibir recordatorio ahora puedes iniciar sesión en la cuenta me omitimos este paso no es necesario pulsamos omitir y omitir y aquí podemos añadir nuestra huella o establecer un bloqueo de pantalla pulsamos solo bloqueo de pantalla y aquí podemos decidir si queremos establecer un patrón un pin o una contraseña vamos a establecer un patrón esperamos 5 segundos pulsamos entendido y aquí dibujamos nuestro patrón ahora lo confirmamos y pulsamos siguiente ahora revisamos ajustes adicionales continuamos continuamos para ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego no 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 Gracias por ver el video.